Música Viéndolo bien, ya no te voy a detener Ya no te voy a suplicar, ya me cansé Yo te levanto cada noche para vivir una guitarra Tú lo destruyes cada día al despertar Y ya estoy harto de luchar por conservar tu amor Si tú me vas, viéndolo bien, descansaré Música Tú me haces daño y yo aquí ya no hay amor Yo te levanto cada noche para vivir una guitarra Tú lo destruyes cada día al despertar Y ya estoy harto de luchar por conservar tu amor Si tú me vas, viéndolo bien, descansaré Si tú me vas, viéndolo bien, descansaré No te voy, viéndolo bien, descansaré